Bueno, buenos días. Estamos acá en el acto Día Internacional de la Diabetes. Presento al doctor Molinari, pediatra de este hospital, a quien agradecemos mucho por todo lo que está haciendo y organizamos esto para difundirlo, presentarlo, que todo General Rodríguez se entere que tenemos un pediatra-diabetólogo que no hay en la zona, ni en el partido, ni en los lugares cercanos de acá. Bueno, un doctor joven aparte, ¿no? Con toda la energía que eso conlleva, ¿no? Sí, y bueno, y muy contentos porque hoy estamos todos reunidos acá con los pacientes que se están atendiendo acá y con mucha gente que vino a concurrir para hacerse sus controles. La diabetes es una enfermedad que va avanzando y es importante prevenirla a través de los síntomas que son simples, que son el hecho de hacer mucho pis, el hecho de adelgazar y no saber por qué estamos bajando de peso, el hecho de que comemos mucho, el hecho de que estamos muy cansados. Bueno, eso nos tiene que llevar a acercarnos al médico para hacer un control que es muy sencillo, solamente pincharse el dedo para sacar una gotita de sangre y de esa forma obtener el valor de la glucosa que está en la sangre, que se llama glucemia, y hacer un control en el PIS para medir la glucosuria y la cetonuria y de esa forma tan sencilla ver si está funcionando bien nuestro páncreas o no y de esa forma si está funcionando mal tomar todas las medidas para ayudar a nuestro páncreas para que siga funcionando bien y continuamos haciendo la vida como todos. Bueno, ¿en qué consta el evento que hoy en día está concluyendo con un montón de gente que asistió, con profesionales, con controles? Bueno, consta que lo presentamos al doctor. Sí, y el evento de hoy fue reunirnos con los pacientes diabéticos, con todas sus familias, con sus conocidos, vinieron mucha cantidad de enfermeros que son de la escuela de ITS para apoyarnos y para hacer los controles y festejar este día de esta forma, festejar que estamos vivos, festejar que podemos tener acceso al tratamiento y que podemos mejorar nuestra vida si tenemos diabetes. ¿Existe algún tipo de dato respecto de qué cantidad de chicos tienen en porcentajes y demás diabetes? Son muchísimos. Muchos. O sea que hay mucha gente que tiene los chicos. 700.000 niños por año. ¿Por año? Por año, en todo el mundo, que se diagnostican. Y por ejemplo, si vemos acá, la mayoría de los chicos no lo saben y lo tienen durante muchos años, ¿cómo está la situación en cuanto al conocimiento, los controles? Cuando llegan al hospital llegan en un estado grave y a veces, como tienen familiares o conocidos diabéticos, que conocen las pautas de alarma, vienen un poco antes. Pero por eso estamos haciendo esta campaña de información, informar a la gente para que los chicos no lleguen grave al hospital, que lleguen antes y que no lleguen de forma descompensada. Hasta el momento, ¿cuántos chicos de Rodríguez iban a atender a otros institutos, a otros lugares, por este inconveniente? A alrededor de 15 pacientes. 15 pacientes tenían que viajar a... muy lejos, ¿no? Muy lejos. Estamos hablando también de los chicos que por ahí ya pueden tener una dependencia química, ¿no? Sí, los chicos tienen que seguirse controlándose después del diagnóstico. Para eso tienen que hacerse los controles también en un lugar cercano. Porque cada 15 días o cada un mes tienen que controlarse. Es decir, teniendo los controles acá, facilita mucho también a la familia el hecho de controlarse. La gente hoy les preguntó muchas cosas, les sirvió, les resolvió algún... Muchísimos. Estamos muy contentos, estamos todos muy alegres. Estamos festejando con los payamédicos, con el apoyo de la Serenísima, el apoyo de Coca-Cola, el apoyo de Arrocha, con las tiritas relativas, el apoyo de la agrupación Eva Perón, con Rodríguez, el apoyo de la Escuela de Enfermería, el apoyo de un montón de gente que está acá en el hospital, en Oscar Terraza con la Escuela de Folclore, a Ana Paula Moreno con la coreografía musical, va a haber dos coros, una obra de teatro. Todo Rodríguez está participando de eso. Bueno, felicitaciones y esperemos pronto tener datos de descenso, de cantidad de chicos que se pudo saber que tienen, que no tienen, si saben, si se cuidan y las dietas y el trabajo que se realizan. Muchísimas gracias. Gracias a todos.